Música Sean muy, 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 muy rápidos y sobre todo sean muy felices, demuestren lo que saben hacer, sean muy claros, no se demoren en hacer las cosas, háganlas rápidas y contundentemente, ¿estamos? Concéntrense, no jueguen más, ya no empiecen a boludear más y concéntrense en lo que tienen que hacer. A las 1, a las 2 y a las 3. ¡Mierda, mierda, mierda! Hoy se presenta Alex Bisuete, vamos a actuar con justamente esta persona que está llegando aquí en el carro como UEMO, el artista más esperado del mundo, el cumpleañero, hace poco cumplió años, ¿verdad? Papi, ¿aquí siguen las cosas? ¿Di siguen las cosas aquí metida, eh? Una locura este chico, no, vamos. Y nada, ya mismo viene Alex, viene el gordo, son exactamente las 5 de la tarde, estamos en Colmena, y seguiré registrando toda esta locura que vamos a vivir más tarde. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¿Qué increíble fue haber estado en esta función, haber sido parte del show, del espectáculo, con estos dos grandes actores, gracias al público que vino, fue en serio una locura esto, porque todo era risa más risa y la gente se fue contenta de lo que sucedió aquí. Y eso que recién comenzamos la semana. Con mucha energía. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo el público quiso tomar su foto con Alex Bisuete, Luis Fernando, le decimos el gordo, para que dos personas maravillosas, excelentes, increíbles, artistas. Que amas lo que hacen. Al día siguiente. Ok, esta semana nos toca presentarnos en el Teatro Centro de Arte, con la compañía Uriaco. Aquí estamos cargando la utilería, básicamente. Vamos a tener ensayos. Y pues, les seguiré mostrando lo que va de este avance, junto con la presentación que tuve. Y bueno, ya pudieron ver con Alex Bisuete. Hoy estamos miércoles y mañana es la función. No se desprendan que vamos a ello. Ok, vamos a comenzar el ensayo hoy. Ya están aquí llegando todos los chicos. Acá lo vemos a Ian, moviendo la escenografía. Y pues, mañana nos toca la presentación en el Teatro Centro de Arte, en la sala principal, inaugurando los 100 años de la Federación Deportiva del Guayas. Señores, este es el vestuario, pero está muy grande. Literal, está muy grande esto, pero ya lo van a mandar a arreglar hoy mismo para mañana. Entonces, les estaré mostrando cómo nos va el día de mañana. Vamos a abrir el espectáculo. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Saben qué es bello? O sea, ¿saben qué es lo más bello del mundo? Bueno, en mi caso. Es que ayer tuve ensayos, esta semana he tenido ensayos, presentaciones. Y hoy haberme levantado para ir al ensayo del día de hoy, ya que hoy también hacemos la presentación oficial de la que les estaba comentando. Y bien, aquí llegamos al Teatro Centro de Arte. Este teatro llevaba tiempo que no lo visitaba. Gracias a esta oportunidad, puedo estar nuevamente cerca y, es más, voy a estar dentro de este lugar hermoso. Así que acompáñenme para que vean cómo está. ¡Es hermosa! Ok, voy a hacer una paradita aquí. Y justo en este momento que estoy grabando, sin poder darse cuenta, el signo de admiración en esa proyección, pantalla gigante en el teatro, donde van a venir gente supuestamente importante, de alcaldes, gobernantes, la alcaldesa incluso. Que la persona que esté cobrando, el que haya cobrado por hacer eso, miren ese error que acabo de cometer. Sé que somos humanos, sí, pero eso no puede pasar en un evento como este. Son 100 años de la Federación Deportiva del Guayas. ¡100 años! Pero bueno, eso pasa cuando tienes palanca. Literalmente, este es un claro ejemplo de lo que puede suceder. Y eso que le informamos a la persona encargada en ese departamento, dijo, no, ya, déjalo ahí. Nadie se va a dar cuenta. Me da asco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Estoy en el maquillaje Curioseando por el lugar para ver Qué ha cambiado y qué no Pues no ha cambiado en su mayoría nada Literalmente, pero bueno Luego el director nos llamó Porque quería hablar con todos nosotros Y hacer lo que siempre se hace antes Es entrar Rápidos, sean muy 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 rápidos Y sobre todo sean muy felices Demuestren lo que saben hacer Sean muy claros No se demoren en hacer las cosas Haganla rápida y contundentemente Estamos, concéntrense, no jueguen más Ya no empiecen a boludear más Y concéntrense en lo que tienen que hacer A la una, a la dos y a la tres ¡Mierda, mierda, mierda! Estamos a punto de comenzar la presentación Tenemos a la llena El teatro está lleno básicamente Todas las butacas Pero puede grabar Este, que saben qué pasa Chávez, no me ven ¿Qué tengo? Pasa Pasa algo Pasa que A las personas que podía haber invitado hoy Estaban ocupadas Algunos están en clases de la universidad Y yo estoy faltando Entonces no tengo quien Me venga a grabar Desde la butaca Pero Haré el intento de grabar lo que más pueda Lo que más pueda De esta linda experiencia En el Teatro Centro de Arte La verdad esto me parece muy hermoso Ver el público que asistió Había más público Logré grabar justamente Ya cuando se estaban retirando Pero esta fue La maravillosa experiencia Bueno Discúlpenme por no haber grabado Prometo conseguirme a alguien Que me ayude grabando Y aquí Estábamos ya en el camerino Todos muy felices El director muy contento Por nuestro trabajo Y ahora en la noche La siguiente parada Era ir a ver una obra de teatro Con mis amigos Ok Hice una pausa Durante toda esta semana Que ha estado muy activo En realidad Vine a ver una obra de teatro Con los chicos Aquí está Robert Una amiga nueva Anita El payasín Nicolai Hola Y vamos a ver la obra de José Manuel Vamos a ver que tal Ok Vamos a ver la función Ahora de Solo Amigos con Nicolai Y vamos a ver que tal es la obra La función de Solo Amigos Es la primera vez de Kimberly Venir a Colmena Es su primera vez Vamos a ver Que le pareció la obra Es que yo no he nunca dormido con una chica Yo tampoco Con una chica Con una chica He esperado mucho tiempo para Sinceramente llevaba mucho tiempo que no me reía viendo una obra de teatro Y para qué Se pasaron mis amigos Con esta obra Valió cada centavo que pagué por verla Vaya no encuentro fallas en su lógica Hola amigos Acabo de venir a una fiesta Y miren lo que sucede cuando uno toma demasiado Está la escena de la pareja que se quiere reconciliar Están las personas que están acordando viejos amores Está una persona que lloró porque el novio se le fue Están los desconocidos que se hacen amigos O sea Esto es la vida Básicamente Esto es parte A veces De las cosas imprevistas Que me suceden Y que quiero compartirlas De ser el caso Díganme Si es que Le conocen a alguno de estos personajes Y en alguno de sus amigos También sucede lo mismo O no Exactamente Son las cuatro y media de la mañana Tengo uno por ciento de batería Y miren Esta escena hermosa Voy a hacerle zoom Ay no puedo Bueno Bueno Miren eso Miren esa Miren esa escena Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Vamos Messi ¿Será que le encara o no le encara? Vamos Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi No puedo usar Y de esta manera Comenzamos el día Miren Una manera muy diferente Pues un incendio Cerque mi casa Lo bueno que no hay ningún herido Ni una persona fallecida tampoco Estos son los acontecimientos Que a veces La vida nos presenta Y no sabía también Que durante toda la tarde Me iban a pasar Sucesos muy extraños Como los que van a ver A continuación Señores Acaba de De un temblor aquí Y sigue moviéndose Dejé mi café Allá adentro En el hotel Estamos grabando Joder Y un movimiento Pero Delurico Demasiado fuerte Yo si sentí Que el hotel Se caía Creo que Porque Elevé mi key Muy fuerte La gente está saliendo Estamos grabando Animales huyen El mundo se acaba Ya pasó Continuemos La grabación Si no Ya fue O sea Voy a cortar esto Para continuar Con el video Yo dije Que quería Una vida aventurera Inestable Pero no tan Extrema Como lo que sucedió Hoy día Que hubo el temblor Estoy en un hotel Grabando unas cosas Antes de llegar Aquí a este hotel Me estrellé En la moto Tuve que pagar 40 dólares Al señor No fue mi culpa Estaba sirviéndome Un café Como digo siempre En mis videos Que el café No puede faltar Justo me lo estaba sirviendo Y empezó a temblar Todo esto Todavía se sigue moviendo El candelabro Que ven ahí Fue fuerte En realidad Yo pensé Que ya me iba a morir Porque Esto de aquí Se empezó A mover durísimo Y ya se caía Literal Y todos están aquí Asustados Los chicos Bueno Pero así Estas cosas La vida continúa Creo Entonces Te iré tomando En mi café A terminar el día Al menos vivo Viernes Y de esta manera Tan bonita Cerramos la semana Porque ahora Estamos grabando Para un canal de televisión Bueno en este caso Me llamaron Para que yo lleve Mi vehículo A esa grabación En esta ocasión No actué Bueno Se terminó Se terminó Se terminó el día Y vine A despejar La mente A contemplar La vida Acá En Las Peñas Un lugar turístico Conocido aquí En la ciudad De Guayaquil Y nada Estoy muy contento Muy feliz De todo lo que está sucediendo Conmigo En mi vida En mi existencia Y todo lo bonito Que ha pasado esta semana Y lo raro también No se olviden De suscribirse Dale like Comentar Compartir Que me ayuda muchísimo A seguir haciendo Contenido como este Nos vemos en el siguiente video Y recuerden que Yo no planifico mi vida Yo me dejo sorprender por ella